Aun con sol, aun con lluvia, ya nos vamos a marchar, por la tierra, por la patria, por un país con dignidad. La primera marcha indígena por territorio y la dignidad congregó a varios pueblos indígenas del oriente boliviano. Esta marcha se inició el 16 de agosto de 1990 en la ciudad de Trinidad. Luego de 34 días, los marchistas arribaron a la ciudad de La Paz en medio de un clima de sorpresa, pues esta fue la primera vez en que los habitantes de la sede del gobierno vieron cuán precaria era la situación en que ellos vivían. Esta acción obligó al gobierno de Jaime Paz Zamora a realizar varios decretos para reconocer su autoridad en la administración de su territorio y sus derechos ancestrales. La primera marcha indígena por territorio y sus derechos ancestrales. El recibimiento que los representantes aymaras y quechua hicieron a los marchistas en la cumbre significó un importante reconocimiento de las tierras bajas, que en adelante no volverían a pasar desapercibidas por los gobiernos y la sociedad civil. Dirigentes y pueblo en general se dieron cita precisamente para recibir con aplausos, con alimentos y sobre todo con una esperanza de que ellos puedan ser reconocidos. Los líderes a la cabeza de Evo Morales llevaron adelante sendos discursos para que el Senado, para que la Cámara de Diputados, para que el aparato legislativo pueda aprobar precisamente aquellos derechos que eran enmarcados como demanda por la dignidad de territorio que exigían precisamente los pueblos indígenas. La lucha de nuestros antepasados, la lucha de Tupacatari, ha sido por tierra y territorio. Todavía sigue esa lucha. Que de verdad necesitamos algunos marcos legales. Algunos marcos legales para recuperar legalmente, revertiendo, expropiando las tierras improductivas. Yo quiero pedirle al Senado, al ver tanta gente sacrificada, marchando, pidiendo, que en el marco de la legalidad, revertir y dotar las tierras, pues aprueben esta tarde mismo en el Senado la modificación de la leyenda. ¡Queremos decretos! ¡Queremos decretos! Yo soy parte de ustedes, y lo que ustedes digan, tenemos que hacerla para acabar con el latifundio improductivo. Que se acabe, que se acabe, que se acabe, de una vez, es la pena que yo llevo, en esta marcha se acabará, en esta marcha se acabará. ¡Que se acabe, que se acabe, que se acabe, de una vez, es la pena que yo llevo, en esta marcha se acabará, en esta marcha se acabará! ¡Vamos la bienvenida a todo el pueblo oriente!